Switch nos presenta su nuevo disco Falsa Amistad ¡Acéptate! ¡Falsa Amistad! ¡Inseguro! ¡Insomnio! ¡Insomnio! ¡Esta es mi actitud! ¡Será! ¡Esta es mi actitud! ¡Esta es mi actitud! ¡Será! ¡Esta es mi actitud! ¡Asesino! ¡Que un asesino! ¡Muere más! ¡Que un asesino! ¡Cróbica de un sueño! ¡Esta es mi actitud! ¡Esta es mi actitud! ¡Esta es mi actitud! ¡La cara del terror! ¡La cara del terror! ¡Y represión! ¡Esta es mi actitud! ¡Esta es mi actitud! ¡Esta es mi actitud! ¡Gracial! ¡Esta es mi actitud! ¡Esta es mi actitud! ¡Esta es mi actitud! CC por Antarctica Films Argentina